Hola, soy Frances Fox y estos son tus horóscopos para el 20 al 26 de noviembre del 2017. La energía de la semana es, ¿estás listo para la magia? El universo quiere impulsarte y apoyar tu agenda e intenciones, y lo hará si has hecho tu tarea. A modo de ejemplo, si deseas un nuevo trabajo, esta semana puede que lo encuentres, pero si no tienes tu currículum actualizado, la oportunidad puede que se te vaya entre las manos. Entonces pregúntate, ¿has hecho tu parte para apoyar tus intenciones? ¿Y qué es la magia? La magia es crear algo que va en contra de las leyes de la dimensión física. La magia estará a la orden del día de aquí en adelante. Si tu vida no se interpone en tu camino. Ten listo ese currículum, dile a tu pareja que no quieres continuar en esa relación. Prepárate para mudarte, dile la verdad a tus hijos y salte del medio para que por arte de magia puedas obtener lo que realmente deseas. Todo esto comienza esta semana. Aries, esperar no solucionará los problemas, pero tener opiniones válidas, sí. Una persona cercana a ti necesita ayuda y estás al margen esperando a que alguien más lo haga, cuando en realidad tú eres la única persona que lo puede hacer. ¿Por qué no intervienes de una vez? Tauro, ¿por qué esperar más si ya sabes lo que quieres hacer? Solo hazlo. Géminis, puede que suceda por sí solo o puede que no, pero ¿por qué no lograr que ocurra a tu conveniencia? Esta semana es importante que te pongas al bate. Cáncer, te dijeron de antemano lo que iba a suceder y no lo creíste. Ahora ya es un desastre y te preguntas cómo sucedió. Presta mucha atención a todas las demandas que se te plantean y decide qué es importante para ti, no para las otras personas. Y hazlo. Leo, olvide lo que prometiste. Solo haz lo que sabes que debes hacer y sigue adelante. Al final, todo saldrá bien. Virgo, a veces las cosas se complican por una razón y esta vez la razón es que olvidaste prepararte, así que atiende todos esos cabos sueltos para que el desastre se pueda limpiar fácilmente. Libra, a veces solo necesitas hacerlo y olvidarte de las consecuencias. Ese momento es ahora. Scorpio, sabe que estás equivocado, pero te niegas a admitirlo. Hasta que estés dispuesto a admitirlo, nada, absolutamente nada, avanzará en tu vida. Sagitario, es triste ver cómo saboteas tus relaciones debido a los traumas con tus padres. Hoy está afectado tus relaciones adultas y tu cuenta bancaria. Atiende esto ahora o lo lamentarás más adelante en el camino cuando mires hacia atrás. Sugerimos que repites el siguiente mantra en silencio durante el día y cuando te vas a dormir. Capricornio, si le dices a esas personas que los amas, todo se arreglará como por arte de magia. Acuario, ahora se está volviendo emocionante y te das cuenta de que esto es lo que siempre has querido. Tener una vida emocionante sin ser el centro y así no tener que ser irresponsable y poder tener la posibilidad de alejarte si las cosas se salen de control. Pisces, es triste que hayas pasado tantos años bloqueando lo que era obvio, pero aún no es demasiado tarde. Quítate esos lentes oscuros para que puedas ver con claridad y te darás cuenta de que si eliges según la realidad actual, podrás terminar muy bien posicionado. Me despido, soy Frances Fox y que pasen un buen Thanksgiving y disfruten su comida. Gracias por ver el video.